¡Ah! ¡Poquito se va! ¡Eh! 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 ¡Camila! ¡Vamos, vamos! ¡Conmigo vamos! Oigan, la señora ya desinterrumpió el chismecito con el humo. ¡No mames! ¿Qué pasó de f***, hijo de f***? ¡Uff! ¡Mame! ¿Cómo pueden circular estas ch*** de laderas? ¡No, carnal! ¡Vente! Yo le vengo aventando las luces a los carros, ¿no? ¡Ah! ¿Con qué rodada? ¡Uy! ¡Ya se le quedó su bocha! ¡Ah! ¡Ah! Queda despacio ¡Uy! ¡Qué me quieres decir! ¡Viernes de f***! ¡Qué me quieres decir! ¡Ja, ja, ja! Lo siento, vengo en moto, no! ¡No debería! ¡No me traigas esos pensamientos! ¡Vengan los reguazos carnal! ¡Vengan los reguazos carnal! ¡Van a volar! No, que iba tomando distancia, o qué pedo Es que va a dar vuelta Ay, dije, no, va tomando su distancia Por no respetar el alto de la obra Chido banda, chido Otro puente, amigos Qué pedo, carnal En esta damos la vuelta, bro ¿Por qué te fuiste en la curva? ¿Por qué te fuiste en la curva? No, pues me abrí para que lo que ya se vuelva Ay, ajá Mira que al fin Celular Siempre en el celular, amigos Porque siempre van en el celular Diez veces que se nos cierran, amigos Ocho es por irme en el celular, amigos Vente, no entiende la banda Y ya está Que no hay nada 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 madre aquí, en vez de que anticipe su entrada, que se quede el hijo de la chica. Pero bueno, esto es de lo bueno de traer motos. ¡Libre para mí! ¡Libre para mí! A la verga, se cayó un morro, wey, acá atrás. Se cayó por el aceite, wey, sí, nomás los cocheques o todo, vamos a levantarla, no, espérame, espérame, wey, una, dos, tres, voy, una, dos, tres, ya la apagaron? No, 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 pierdo, estás bien bro? Si, es que fue por el aceite, ahorita te la hago tantito a un lado, no, se quedó con velocidad, ahí está, no, se queda con velocidad. ¿Te dejaste ir? ¿Quieres que la llevamos a una ambulancia, bro? No, o sea, sí estoy chido, nada más que... No mames, te llevaste todo el aceite, ¿verdad? Sí, es... Fue esta mamada. Yo pasé fue ahí, güey. Y es que como está de bajadita, me agarró y se me jaló la pinche llanta. Pues sí, porque te quisiste abrir para acá, ¿no? Ajá, me quise hacer para acá para venirme. Exacto. Porque ya iba a salir aquí adelante. Y no, no, no. Sí, yo te escuché, dije no mames. Tu reloj, hermano. Sí, doctor. Gracias. No, de qué. Si te viste un putazo, güey. No, es que sí me aventé, ¿no? Si me hubiera caído la pinche, me aventé para que las motos no siguieran ahí. Si no, me hubiera caído toda en la pierna. Sí, pues la dejaste ir, ¿no? Ajá, preferí dejarla ir. No, la alcanza mejor que se vaya y que me metas yo al madrazo más fuerte. ¿Quieres papel, bro? Sí, tienes. Sácame de la bolsa de la... De esta de arriba. Pero de la grande, de la que está así. ¿De cuál? No, de la granota de la que le sigue. Ah. Ah, que no. Toma, bro. Va. Y la moto sí, sí jala. ¿Te llevo a querida? Ah, es que está en tercera. Vamos a ponérsela ahí. Ahí está, bro, neutral. Pues yo creo que a la moto no le pasó nada, bro, más que esta. Bueno, el trapezo. Ajá. Ah, sí, ya lo traíamos de ahí. Sí, la direccional. Esa me la voló un pinche. Ah, ya estaba. ¿Necesitas algo, amigo? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que le hablemos a alguien o...? No, sí, está chido. Gracias, gracias. Con hacerla para acá ya estuvo chido. Está bien, amigo. Me echa el aceite. Sí. Sí, es lo que les estoy diciendo. Ah, sí. ¿Ese aceite es el que no hay en la madre ahorita? Siete minutos pasó el camión que la da por. Híjole. Si tienen un WhatsApp o así para difundir el tema, hágalo. Se pueden conseguir también aquí un chingo de casas de materiales, un saquito de arena y échaselo. Si no, otro compañero se va a dar en la madre. ¿Cómo se llama? Esta es división, ¿no? División del Norte. División del Norte casi con adolfo prieto, me parece que es. ¿Tú no estás chido, Mirono? Sí, sí. Dale, Mirono. Dale. Ahí estamos, con cuidado. Gracias. Gracias, hasta luego. No, es que vi. Y tú pasaste por ahí, güey. Sí, güey. Yo me iba a hacer para allá y como que no lo agarré tanto ahí. Pero el chavo sí venía así, se fue. ¿Fue el que iba bajando a la maqueta? Ah, no vi. Yo vi que no iba a bajar y por eso me abrí, güey. Pero no sé si era él. No, no era él. Él venía atrás de nosotros. Ah. Pero sí escuché el putazo, güey. Por eso te dije. Yo también, güey. Porque vi por el espejo, güey. Oye, ¿y no tenemos aceite? A ver, ¿dónde sale? No, el otro no. ¿Tú? No, pues hazte para ver. No, ahí adelante no. No, güey. No, pero no. No mames, pobre chavo. Putazo que se metió, güey. No mames, se voló un cacho, ¿no? Sí. No mames, se voló un cacho. No, pues hazte para ver.